Llegó el voz, llegó el voz Pa' que sepa, pa' que sepa En la fama, en la fama, en la fama En la fama, en la fama, en la fama En la fama, en la fama, en la fama En la fama, en la fama En la fama Hablan de mí, depréndenme los mamás Ya tanto que tío, blanco escama Son malas, hago que le veo como que es un holograma Que veo en su pijama, que escucha el saoco y fudo en su animada En la fama, en la fama 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 En la fama En la fama He pasado de todo Hasta que me hagan mi yo más quieto Pa' que no seas duro Mi respeto El hip hop al dembow Enduro en esto Todos los días me levanto, compadre nuestro Gracias a Dios, destruye lo mío Saben que en mi edad como yo, pocos han vivido Todos los días me busco, soy frío Lo hablo cultivado y quiero escuchar Por eso más tu hermano lo quiere empezar De la derecha, no de la izquierda Como Juan Santa María, tengo que solchar Los niños tíos no se quieren aprovechar Pero no saben que de vos no va a parar En la fama, en la fama Florida Underground Records